Las organizaciones feministas a nivel mundial este 28 de mayo conmemoran a través de demandas el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer. María Teresa Blandón, integrante del Movimiento Feminista La Corriente, describe la problemática que tienen las mujeres nicaragüenses en cuanto al acceso de la salud y sobre todo en este momento de pandemia. Tenemos un perfil epidemiológico muy grave que ahora se incrementa con el impacto de la pandemia. Hay una alta tasa de mortalidad materna. Hay también un incremento progresivo de embarazos de niñas y adolescentes que, como ya sabemos, incrementa el riesgo de muerte cuatro veces más en relación a una mujer adulta. Hay un problema muy serio en los hospitales públicos donde las mujeres son víctimas de violencia obstétrica en el momento del parto, pero también donde sus derechos, el derecho a decidir cuántos hijos quiere tener o si quiere operarse para ya no tener más hijos, es frecuentemente violentado por el Estado. ¿Quién ha visto a las mujeres sobre todo como cuerpos reproductivos o cuerpos reproductores? Esto es lo que venimos colocando. Y por supuesto que seguimos hablando de la violencia como uno de los principales obstáculos a la salud de las mujeres y de las niñas. María Teresa Blandón recordó también que hasta la fecha en Nicaragua existen ya 25 mujeres asesinadas. Llevamos ya 25 mujeres asesinadas y un número similar de intentos de femicidio. A eso hay que sumarle un incremento sostenido de violaciones y de abusos sexuales en donde casi el 99% de las víctimas son niñas y adolescentes. Para Noticias 12, Castalia Zapata.